Hola a todos que tal yo soy Patrick Jordán y hoy te traigo una rutina donde principalmente vamos a trabajar la zona del core. Arrancamos esta rutina express donde principalmente vamos a trabajar abdomen, cintura y espalda. Utilizamos una esterilla y una mancuerna para añadir una carga extra en un par de ejercicios pero si no la tienes no te preocupes. Empezamos con el primer ejercicio cuadrupedia. Presiona tus puntas de los pies contra el suelo, presiona tus manos, levanta rodillas. Me quedo aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cierro y abro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo delante. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Descansa. Vamos a repetir este combo una vez más. Mueve tus muñecas si lo necesitas descarga brazos porque cuando trabajamos plancha también estamos trabajando los hombros. Es un ejercicio bastante total body. Venga, me coloco una vez más. Repetimos. Presiono suelo con mis manos, con las puntas de los pies. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Delante. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Notas el cuadriceps? Seguro que sí. Muy bien. Posición de Superman. Alargo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo en plancha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio de lado. Cambio de lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Coge la carga. Hacemos el mismo ejercicio pero con la mancuerna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y aquí. 8. Vamos. Intenta que la cadera no se mueva. 8, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Alargo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Bien. Bajo. Bajo. En esta posición. Retiro la mancuerna. Y arriba. Mi abdomen está activo. Bien recogido. Piernas fuertes. Glúteo. Bien fuerte también. Y arriba. 8. Alarga. 7. Alarga. Venga. 6. Vamos. 5. 4. Venga. 3. Vamos. 2. Y 1. Aquí. Vamos. 8. Vamos. 7. Vamos. 6. Vamos. 5. Arriba. 4. ¿Cómo está tu abdomen? Fuerte y recogido. 3. 2. Venga. Y 1. Bien hecho. Manos detrás de la cabeza. Subo 8. 8. Sube también las piernas. 7. Ombligo recogido. 6. 5. Vamos. 4. 3. 2. Y 1. Bien. Vente al borde de la esterilla. Vamos a por una plancha lateral. Te vienes aquí. Alineas codo, hombro y alargo brazo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Me quedo 4. 3. 2. Y lo tienes. Cambio de lado. Mismo ejercicio. Exactamente igual. Me coloco arriba. Aguanto. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Arriba. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aguanto. 4. 3. 2. Y 1. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Mismo ejercicio. Venga, que puedes. Vámonos. 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 Arriba. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Arriba. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Hacemos lo mismo en el otro lado. Te vienes del tirón. Arriba. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 8. Más. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Lo tienes. Bien. Muy bien. Me quedo aquí. Recuerda, puedes mover tus muñecas, descargar brazos si lo necesitas en este pequeño descanso. Plancha. Estiro brazos. Presiona tus manos contra el suelo mientras separas el pecho. Me voy al lado. 8. Y al otro. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Al lado. 8. Del tirón. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Me quedo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Descanso. ¡Olé! Muy bien. Venga, os queda poquito. No me des el reloj que es una rutina corta. Por lo cual puedes repetirla con un pequeño descanso. ¿Sí? Me vengo aquí. Alargo. 8. Patada. 7. Patada. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Alarga. 8. 7. 6. 5. Vamos. 4. 3. 2. Venga. Y 1. Bien. Muy, muy bien. Venga. Me coloco con los codos apoyados. Último ejercicio. Y aquí. 8. Y aquí. 7. Vamos. 6. 5. Venga. 4. 3. Vamos. 2. Y la última. Y 1. Bien hecho. Listo. Y esto es todo. Un esta rutina con otra de mis rutinas y tendrás una sesión completa. Recuerda que tenemos una plataforma de entrenamiento. GymVirtualCenter.com Te voy a dejar 7 días gratis debajo de este vídeo por si quieres probarla. Vas a encontrar diferentes disciplinas, calendarios por objetivos, calendarios especiales, talleres de aprendizaje, diferentes entrenadores para que siempre encuentres lo que necesitas. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.